Realmente creemos que es algo óptimo para la gente de las empresas, para los directivos, para los ejecutivos, porque como todos sabréis el día a día nos come a todos y cada vez la gente come peor, lo que hemos ido viendo es que la gente tarta de comer tomates que no saben a nada, comida que no sabe a nada, carísima, tienes que ir a comprar al corte inglés o acabas comprando al final a última hora en el open call o en un chino o en algún lado y yo creo que se están perdiendo estos sabores y esos olores de toda la vida, de todo el mundo que ha tenido un pueblo o ha tenido familia en el pueblo, el tomar fruta y verdura y cosas ricas de toda la vida, entonces que es lo que nosotros hemos pensado que creemos que es una manera muy buena de ayudar además a toda la gente que trabaja a comer bien, es el concepto de la vueltafresca.com porque en la vueltafresca.com lo que nosotros les vamos a enseñar siempre son todos esos productos frescos y ricos que vamos a recolectar directamente para ellos el día anterior porque uno de los temas es que nosotros todo lo que servimos, todos los productos que servimos son recién cortados de huerta, entonces cada vez que alguien haga un pedido, en el momento en que termina ese pedido posteriormente nosotros vamos a dar orden de corta a las huertas para que reciban ese pedido en 24 horas en su casa, por lo cual no pasa ni por cámaras, ni pasa por canales de distribución, ni nada por el estilo, por lo cual toda la calidad, la frescura, el sabor, los olores de todos esos productos pues se mantienen intactos y encima te lo llevamos a casa o al trabajo o donde tú quieras. Entonces que realmente que es lo que queremos proponer a toda la gente, bueno tanto a directivos o a gente de recursos humanos, es un poco el sentimiento corporativo de salud y bienestar, de hecho tenemos varios clientes que están optando por quitar máquinas de vending que tienen en sus empresas, como los de bollos industriales y tal, están fomentando más que la gente para sobre todo una dieta de fruta o como un ensalado a largo de comer y lo que queremos hacer es que la gente cada vez coma más sano y más rico y facilitarle todo el proceso para que no tengan que perder su tiempo, el disfrute de su tiempo. Seguro que sí y además como coincidirán muchísimos directivos, entre los cuales pues bueno muchos años me he incluido yo, cuando incluso llega la hora de comer y a lo mejor la gente se va a comer y ve uno justo después de comer, en cuanto todo el mundo se va y se come un cocino y se ven una botella de limpo, una barra de pan y uno se quita mal, luego por la tarde están que no pueden trabajar, que se quedan medio dormidos, que no pueden más luz. Entonces bueno, creemos además que entre semana es rico tomar fruta, que es rico tomar ensaladas y evidentemente pues el tener una buena alimentación y unos hábitos saludables pues se van a repercutir por supuesto en tener una buena predisposición en el trabajo en el resto de la vida. Música Música